Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, hoy estoy en la ciudad con los ciudadanos para salir de mi casa un rato y luego regreso. Así me distraigo un rato porque en mi casa ya no me siento seguro, pero hoy dejé todo con candado todo así que no hay problema. Voy a entrar a unas casas que ya han sido abandonadas, a ver que traen. No hay nada aquí, porque hay un hoyo en esa casa. Voy a ver esa casa que no es como todas. Pero que chingados porque esta casa tiene rituales. Bueno muy raro pero bueno me voy para mi casa. Esa casa ya está más activa. Pero que chingados porque está abierta mi puerta. Si yo dije todo cerrado porque está abierto todo. Pero que paso acá boludo no puede ser. No 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 no, esto no puede ser porque que hicieron. Chingada madre malditos payasos de la chingada porque están arruinando mi casa. No hay nada aquí. Hasta acá hay también. Pero que por qué está abierta mi cuarto. Pero que... No 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 no, esto es un infierno, siempre que me voy hacen cosas en mi casa. Y estos globos también deben de ser del maldito de Dindón. Ay no puede ser porque siempre hacen lo mismo porque... Acá no hay nada pero voy a revisar igual. Acá no hay nada pero voy a revisar igual. Ay me da miedo estar acá en la oscuridad con este cuarto con malas vibras. Y ese ruido que pasó. ¿Qué fue eso? Eso fue Dindón mejor me voy de aquí me puede pasar algo malo. No puede ser boludo esta casa ya no es segura. Dindón mejor me voy de aquí. No puede ser. No puede ser la tu. No puede ser. Me voy de aquí. Eso fue Dindón mejor me voy de aquí. No puede ser.